Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Shakae News. Les habla Kane y estas son las noticias de la semana. Durante el evento especial Gotobun no Hanayome Special Event 2021, se anunció que la secuela anunciada de Gotobun no Hanayome se tratará de una película y no de una tercera temporada como se había reportado anteriormente. El estreno de la cinta está programado por el año 2022. Los detalles de producción para la cinta se darán a conocer próximamente. En el sitio oficial para la adaptación animada de Arifureta, se publicó el primer video promocional para la segunda temporada del proyecto. El video confirma que la serie se estrenará en el mes de enero de 2022. La plataforma Netflix publicó un nuevo video promocional para el anime original producido por los estudios TMS Entertainment y Keviko, Resident Evil Infinite Darkness. El video confirma que la serie se estrenará el próximo mes de julio de forma global a través de la plataforma. A través de la cuenta oficial en Twitter para la adaptación a live-action de Kaguya Summer Love is World, se reveló un nuevo video promocional para la segunda y última película de este formato. La cinta se estrenará el próximo 20 de agosto en Ciencias de Japón. A través del sitio web oficial para la productora japonesa Aniplex, se anunció el desarrollo de una nueva serie de anime original titulada Build Dive Cut Plug. En colaboración con la compañía de cartas coleccionales TCT, la historia de este lanzamiento será escrito por Homura Kawamoto, autor del manga Kakigurui. La serie se dividirá en dos partes. La primera mitad se estrenará en octubre de este 2021 y la segunda mitad se estrenará en abril de 2022. La plataforma Crunchyroll anunció a través de un comunicado la producción de nuevos doblajes al español para distintas series de la temporada de primavera 2021 y de temporadas previas disponibles en el catálogo. Los animes de primavera 2021 son Kumo Desu Gananika, Tokyo Revenge, Fumetsu no Anatae, Slime Taoshite San Yakone, y las temporadas pasadas tenemos la primera temporada Densejitara Slime Dataken y sus 5 Ovas, Residuo Secon Season y los Ovas No Memories y The Frozen Bond, y Tate no Yusha no Nariagari, The Racing of the Shield Hero. En el sitio oficial de MiHoYo se publicó un video promocional para la actualización 1.5 a la luz de Hadeita del Genshin Impact, que estará disponible de forma global a partir del próximo 28 de abril dentro de la aplicación. En el trailer de presentación que acompaña todo esto, podemos comprobar algunas de las novedades que abordarán a los jugadores, quienes podrán profundizar en la historia de Delirio con un tour guiado por Songli, continuando su historia con Noel, o pasar el rato con Diana en la taberna Cola de Gato. Además de agregar nuevas misiones, se introducirán dos nuevos personajes jugables de 5 o 4 estrellas, respectivamente Eula, quien empuñará un mandoble con el poder de Krio, y Anfei, una joven equipada con un catalizador Piro. También vamos a poder combatir a los nuevos enemigos y jefes finales que proporcionarán recompensas de lo más interesantes. Por otro lado, en la versión 1.5 los jugadores dispondrán de un lugar para relajarse y para acceder a su propio mundo con la Relajaterra. Gracias a ella se proporcionará un mundo interior que se podrá decorar y construir al gusto de cada uno, pudiendo escoger entre diferentes estilos y donde también se podrá llegar a cabo diferentes actividades, tanto dentro como fuera de este nuevo lugar. Todo esto y mucho más llegará en menos de dos semanas cuando la versión 1.5 de Yenshin Impact esté lista para PlayStation 4, PC, iOS, Android y PlayStation 5, coincidiendo con el lanzamiento del juego en la nueva consola de Xen. En un popular foro de comentarios en Japón se compartió una publicación en Twitter en donde un usuario tomó una fotografía de un baño de hombres en China. Mientras su comentario se limita a M, los detalles muestran que se trata de una persona haciendo un cosplay de Bárbara, la ídolo Radiante, un personaje jugable de Yenshin Impact. Un libro de texto para la enseñanza del idioma inglés a estudiantes japoneses ha introducido a otra linda chica con estilo de anime para tratar de ayudar a los estudiantes. Como otra instancia más de la línea de libros New Crown, ya se ha hecho famosa por esta técnica. Y estas fueron las noticias de la semana. Espero la hayan disfrutado y estaremos leyendo sus comentarios. Si les gustó, no olviden apoyarnos con un like y suscribiéndose. Y si no les gustó, recuerden darle like y suscribirse. Soy Akane y nos estamos viendo en la próxima edición. ¡Gracias!